NCS Nuevo León presenta Hola, ¿cómo están? Es un gusto recibirlos de nuevo en su programa Saludolística. Me ven así como que estoy un poquito, con el ritmo un poquito lento, pues fíjense que estoy muy emocionada. Este programa pretende llegar a lo más profundo de cada persona, más allá de los sentimientos, más allá de la mente, llegar al alma, porque por eso se llama Saludolística. Y tengo a una persona que vive y vibra y todos los días camina desde esa conciencia. Es un regalo tenerla en el programa, me siento muy emocionada, como lo digo. Y entonces vamos a aprovecharla, ya no voy a quitar más tiempo, estamos, están viéndonos en NCS Nuevo León, en el Barrio Antiguo. Entonces vamos a darle la bienvenida y quiero que se presente ella, porque yo me quedo corta. Yo quiero que ella diga y la escuchen y la disfruten. Son muy afortunados los que lo estén viendo y escuchando. Y vamos a darle paso a nuestra invitada. Bueno, muchísimas gracias, no era para tantas palabras, yo soy muy sencilla, soy muy simple. O sea, bueno, yo me llamo Susana, todos me dicen su o su, en Buenos Aires yo soy su. Soy vidente natural, lo traigo ya de otras vidas, no es de esta vida, o sea, mi don ya viene, no lo formé ni con cursos, ni con talleres. Solamente la conexión con Dios y con los guías que tengo allá arriba. Aparte hago talleres de registros akáshicos, hago arborizaciones, hago terapia espiritual y hago regresiones. Y hago estudios de otras vidas. Perfecto. Porque todo lo que nosotros nos pasa en esta vida lo traemos de otras vidas. Así es. Nada es casual de lo que nos pasa en esta vida. Nada es casual. Nada, no hay causalidades. Perfecto, muy bien. Y lo vienes haciendo, tú eres de Buenos Aires. Soy de Buenos Aires, vivo en una zona muy bonita que es Belgrano R. O sea, es una de las ciudades más importantes también de Buenos Aires. Y bueno, ahí ando viajando también por toda parte de Argentina, llevando todo este bolonqui para solucionar un poco y despertar conciencia a los humanos. Así es. Me encanta que digas eso, despertar conciencia. Hay gente que escucha esa frase y no sabe con qué se come. Claro. Y no sabe por dónde empezar. Así es. O sea, te digo, ¿y cómo hago? ¿Por dónde empiezo? Ya. Por acá adentro. Bueno, pues vamos a empezar por la primera pregunta que te voy a hacer. ¿Qué pasa cuando vivimos solamente pensando que somos este cuerpo? Y cuando vos pensás que tenés este cuerpo, empezás a entrar todo en la parte de tus egos, en tus miedos, en tus dudas, en no entregar y por qué tengo que... y qué voy a hacer y no sé lo que voy a hacer de mi vida. Si sabes bien lo que venís a hacer en esta vida, lo sabes muy bien. Nada más que no lo querés escuchar. Cuando vos empezás a tener conciencia de vos mismo y te empieces a valorizar y empieces a tener más tu autoestima un poco más elevada y empieces a escuchar más tu corazón y no tanto el ronroneo mental que son de tus dudas, son todos tus fantasmas, tus dudas, tus expectativas, todas tus percepciones. Cuando vos empezás a conectarte desde el corazón y empieces a escuchar tu gran conductor que es tu alma, las cosas no sabes cómo cambian. Es un antes y un después. O sea que van a estar de antemano, se va a esperar que sea una vida con muchos temores, ¿verdad? No hay temor porque nada va a pasar. Pero cuando nada más piensas que es el cuerpo. Claro, cuando es el cuerpo todo es miedo, todo es duda, todo te va a pasar, la angustia, el sufrimiento. No, 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 no. Esa es cosa humana, esa es mentalidad humana porque están conectados con la mente, no con la conciencia. Exactamente. Cuando vos empezás a estar conectado con la conciencia y con tu corazón, las cosas las ves desde otro lugar. Hay que aprender a abrir, abrir el abanico. La vida no es blanco y negro. Entre blanco y negro tenés muchísimos matices y muchísimas cosas por hacer. O sea, el humano está preparado, el alma está preparado para hacer todo terreno, hacer de todo. Lo que pasa es que el humano no se anima a alargarse a la aventura, pero está esperando primero resultados y no a entregar. Exactamente. Bien interesante. Pero tú lo dijiste primero, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo vamos a hacerle? Si ya sabemos que hay una gran diferencia de la tierra al cielo, o sea, el no tener conciencia de un alma que tenemos dentro y de cuando ya tomamos conciencia, ¿cómo empieza el camino? El camino es muy fácil. El camino siempre es de ser positiva, siempre ser alegre, no ver siempre toda la parte de la tragedia, el crónica, te ve como yo digo allá también en Buenos Aires. Y es hora de empezar las cosas que te sumen, no las cosas que te restan. El humano siempre ve el vaso vacío, nunca ve el vaso lleno. Siempre tiene algo por qué joder y por qué quejarse o siempre entra la duda. Cuando hay la duda es porque ya algo te está diciendo, no, 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 algo te están avisando. Bueno, pero están algunos que prestan atención y que están atentos y hay otros que siguen dormidos, que no escuchan y no quieren ver, son ciegos. O sea, que el que juega el rol de víctima está muy lejos de empezar un camino de crecimiento. Exacto. No, el que está en víctima va a seguir en víctima. O sea, no está esperando que el otro haga su trabajo. Cuando el trabajo es de uno, cuando vos empezás a hacer tu propio trabajo, empiezas a construir en vos. Y que no es ego. Cuando vos trabajes tu yo me amo, el yo me quiero y el yo puedo y te empieces a mirar más al espejo y hagas ese ejercicio. Y no que te importa si tenés culo, si tenés teta, si estás bien vestida o no estás bien vestida. Sos humana, vas y venís y probó un día de salir rotosa, vas a ver si alguien te dice algo. Vas y venís, la gente no te va a decir absolutamente nada. Ese es el criterio de ustedes, ese es el miedo de largarse a la aventura. Muchas veces dicen, ¿y para qué voy a hacer esto? Anda y hacelo. El tiempo que dure no importa. Te dure 5 minutos, 10 minutos, algo aprendiste y algo le abriste el abanico al universo. Cuando vos abrís el abanico, las oportunidades, o sea, no encuentras trabajo el que no quiere y les cuesta golpear la puerta. Siempre están con el no. Anda por el sí. El no siempre lo vas a tener. Y si estás cerca de alguien, es muy allegado y es así, ¿cómo nos afecta a los que queremos? Que no te afecte. Empezá a que esa energía nunca te afecte. Tenés un tóxico al lado que no te afecte. Empezá a mirar con distancia, empezá a separar distancia. Cuando vos eres, mucho el humano dice ayudar. Nadie ayuda a nadie. Cuando vos te pones a ayudar al otro le estás quitando su propio aprendizaje cuando vos tenés otras materias. O sea, vos concentrate siempre plenamente en vos. No importa lo que hagas, se quiere quedar en el camino de evolución. Y evoluciona dentro de 3 años y se encuentran en alguna parte, déjalo que haga su vida. No te interfieras en la vida nunca de nadie, ni de tus hijos, ni de tu mamá, ni de tu papá. El aprendizaje que tengan tu papá y tu mamá, que se los arreglen ellos. Pero no intervengas en ese karma, porque ya interviniendo en ese karma ya te lo estás pegando para la próxima. Perfecto, excelente. Mucho ojo, ¿eh? Porque esto ha hecho que vidas enteras se hayan perdido, ¿verdad? Oportunidades. Claro, o sea, la vida pasa muy rápido. Cuando te quieras acordar ya no estás. Muchas veces se te va un ser querido y decís que rápido que pasa todo. La vida pasa muy rápido. No necesitamos llegar a viejos para evolucionar nuestra alma. El alma cuando sabe que cumplió su función te desenchufan y te van. No importa edad, no importa sexo, no importa si estás sano, si estás no sano. Las enfermedades vienen por la mierda que acumula el humano. O sea, cuando te desenferma, cuando no descargas esa energía te terminas enfermando. Perfecto. Y te he escuchado que vibran mucho, me encanta, me vibran mucho en el tema del amor incondicional. Ah, eso es lo perfecto. Quisiera que nos explicaras. Bueno, el amor incondicional es el que nunca tenés que esperar nada del otro porque el otro no tiene tus necesidades, no tiene tus tiempos y no tiene tus procesos. Es hora de tener más amor incondicional con vos misma. Nadie te enseña el amor, nadie te va a enseñar del amor. O sea, vos no podés pretender, y eso lo hablábamos hace un rato con Sandra, que el otro te ame o que el otro te quiera. El otro te va a querer o te va a amar hasta donde él pueda entregarte. Pero a veces no va en las palabras, a veces también va en las acciones. Pero no engancharte en las acciones del otro. Del otro no tenés que absolutamente ni esperar nada de tu papá, ni esperar nada de tu pareja, ni de tus amigos, ni de nada. Todos tienen sus formas independientes y sus grados de conciencia. Venimos todos a interactuar, son todos maestros. Algo de cada uno, algo vas a aprender, algo te van a fortificar y algo te van a acomodar. Ok, perfecto. Y entonces esa necesidad, esa hambre que te tiene mucho de que la pareja... Ay, bueno, porque son ansiedades que marcan el pertenecer. Cuando vos trabajas más en tu ser, estás más concentrada en vos. O sea, podés estar sola y podés estar perfectamente. A veces podés estar con alguien que inclusive está sola. Podés estar en una reunión y sentirte que estás sola. O sea, esa es una sensación. Pero cuando vos estás sola y haces un trabajo en vos misma, eso no te distrae en los demás. O sea, si hablan de que no te casaste o nada, bueno, es un problema de ella. O sea, vos no necesitas casarte. Y yo ahora lo estoy escuchando mucho, que a veces dicen, ¿cómo estás sola? Porque no necesito estar con alguien. Si alguien a mí no me llena, a mí me llenan otras cosas. Más simple y me conecto desde otro lugar con el otro. Fabuloso. Muy bien. Y el aspecto de toda la crisis económica que se maneja a nivel internacional. Y escuchamos todo eso. ¿Cómo debemos nosotros estar creciendo? En todo lo largo de la historia de los humanos siempre hubo quilombos económicos, el trabajo, el esclavo. Pero eso va en cada uno. Cómo cada uno maneje su energía. Vas a tener el dinero que necesites. Vas a tener lo que necesites para poder evolucionar. No todos van a ser millonarios. No todos van a tener cuatro o cinco autos. Hay que conformarse y hay que empezar algo que el humano no tiene esa aceptación. Cuando algo no logra, se enoja. No agradece porque capaz que los de arriba te estaban diciendo que no era el momento o que estabas en el camino incorrecto. El humano se enoja. El primer enojo, cuando uno no le sale, se enoja. Se encapricha. Y muchas veces muchos humanos están en lugares que no tendrían que estar porque les están esperando otras oportunidades, pero a veces por el apego o por el miedo de arriesgar. Le cuesta arriesgar. Quieren más tener resultados y no hacer el trabajo. Tienen más que quieren ver, o sea, no se atreven a veces a hacer un negocio porque están esperando resultados. Piensan que van a abrir un negocio y ya se lo vas a tener lleno. No, el trabajo lleva un proceso. O sea, todo lleva un proceso. Un estudio lleva un proceso. Vos en secundaria lo tenés que hacer cinco años, una carrera la tenés que hacer en que querés recibirte, bueno, lo vas a hacer. Y así es el humano. A medida que vayas saltando las barreras y todo lo que vos te enoje, te patalé, vos lo aceptaste allá arriba. Se te cargo. Que te lo hayas olvidado es una cosa. Se te cargo lo que aceptaste allá arriba. Exacto. Estás en una escuela. A palo vas a aprender. Exacto. Y entonces, esas personas, se les acaba la base, la seguridad económica, o pierden una pareja, o no tienen lo que buscaron, un hijo, la cantidad de hijos. Porque el humano no termina de lograr una cosa y ya quiere otra. Y ¿sabes qué? Le cuesta disfrutar. No sabe disfrutar. O sea, disfrutar siempre las cosas que te hagan bien. O sea, cuando no tengas ganas de ir a un lado, decís no. No. Tienen que aprender a decir no. No quiero, no voy. Me quedo en mi casa tranquila, tirada en el sillón mirando una película y soy mucho más feliz que estarme aguantando el muro de los lamentos de todos los otros. Pero ¿sabes qué pasa, Su? Que de repente se les pasa por ahí la puerta de decir, no vale la pena vivir. No, claro. No quiero terminar. Claro, claro. Tomás imagínate. Porque les cuesta afrontar lo que escribieron. O sea, les cuesta afrontar lo que aceptaron. O sea. Es como que yo quise esto, hice mi guión de mi vida y entonces estando rodando la película digo, no quiero hacer eso. Claro, porque no se animan a dar el gran paso. ¿Y qué pasa si cumplen con esa puerta falsa? Cuando se suicidan en esta vida ya lo hicieron en otro. Son almas que nos vienen a enseñar al grupo familiar. Cuando hay un suicido, alguien que se suicida, algo está avisando esa alma a todo el entorno. Ah, ok. O sea, son llamados de atención. Lo mismo cuando mueren en masa o en tragedias o algo, ya esas almas están preparadas allá arriba para cumplir esa función. Vienen para despertar conciencia. Siempre, fíjate que alguien cuando tiene una enfermedad, si sobrevive, cómo modifica su forma de ver la vida y cómo se toma otros tiempos. Claro. Nosotros venimos para estar preparados a todo, para vivir lo bueno, para vivir lo malo. Pero todo acá lo llevan a la tragedia, lo llevan, como yo digo, allá en Buenos Aires a Crónica TV. Todo es malo y nada es malo. Lo malo es la visión que vos tenés. Muy bien, excelente. ¿Qué les parece? Fabuloso. Y fíjense que esto es bien interesante porque cuando tienes esa riqueza, o sea, esa es la verdadera riqueza su. Sí. O sea, no tenés dinero. La riqueza, la riqueza, mira, cuando las cosas no tengas dinero, o tengas dinero las cosas, por más que tengas dinero te vas a morir igual. Por más que tengas enfermedad y tengas dinero te vas a enfermar igual. O sea, el dinero es una circunstancia. Si vas a estar pensando que todo te va a dar dinero, entonces nunca vas a intentar nada. O vas a intentar por el derecho del dinero. Dejate fluir a donde te inviten, a donde tengas que ir, anda a cumplir tu mejor rol, tu mejor escenario, tu mejor obra de teatro. Y no estar esperando que todo es dinero. Cuando vos te olvidás del dinero, el dinero fluye solo. Llega. El dinero llega, las oportunidades, los de arriba los dejas también trabajar un poco, porque nosotros somos un medio. Para que también el humano sepa que la vida no es como uno quiere, sino como uno puede. Ahí hay que aprender que no hacemos lo que se nos cante el culo, como digo yo, yo hablo así, así que no se lo hacen. Me encanta, sí. Pero es lo más simplificativo, como para que la entiendan. Claro. Pero, o sea, cuanto más te concentras en el dinero, cuanto más se apega al dinero, ahí estás bloqueando una energía, entonces el dinero no fluye. Eso me gusta, la energía, la palabra energía. Y vamos a hablar, vibración. Yo soy muy kinestésica, muy, capto mucho. Y si miras la energía... Está bien, tiene los campos abiertos, entonces percibís la energía. No todos vibramos en los mismos niveles de conciencia. Mismo cuando nos vamos allá arriba, no todos estamos en los mismos grados, no todos estamos en los mismos secundas. Como es acá abajo, es allá arriba. Es un proceso. Y hablando de la vibración, ¿cómo hacemos que la vibración que tú tienes tan hermosa, me llena de calor, me llega al centro de mi pecho? ¿Cómo hacemos para vibrar más, mejor? Positivo, siempre alegre, o sea, siempre no olvidándote del niño interior que tenés adentro. O sea, estar relajado y hacer las cosas divirtiéndote, no esperando resultados. Cuando vos esperás resultados, siempre viene la frustración, el para qué fui. No esperes resultados, anda, cumplí lo que tengas que cumplir y sacalo lo que te haya sumado. Lo que te haya sumado, ya está, punto. ¿Y qué pasa? Porque a veces nos levantamos y por más positivos que queremos ser, andamos de capa caída. Y a veces andás de capa caída porque el humano siempre se engancha con cualquier energía o ese día estuviste con alguien que te tiró alguna mierdita y esa mierdita te la quedaste pegada. Entonces seguís enroscada durante todo el día, mirá lo que hizo esto, lo que me dijo. Es cierto. Entonces el otro te tiró todo, el otro se fue en barro y vos seguís enroscada. Aprendan a enroscarte. Perfecto. Porque vos no te empiezas a importar tanto del otro y te empiezas a concentrar más en vos, entonces las cosas las llevas desde otro lugar. Perfecto. Y si ya me hicieron eso, ya estoy malvibrosa, me siento que me quitaron esa energía. Esa energía te sacudí. Ya. Y a seguir el camino y a concentrarte cosas más productivas. Porque el humano tira siempre a lo destructivo, no a lo productivo. A veces hay que tener más pensamientos productivos que destructivos. Ok, muy bien. ¿Y qué recomendación nos das? ¿Cómo es un día a día de una persona que vibra y conectada con su alma? ¿Cómo sería? ¿Cómo, perdón, cómo sería? ¿Cómo, claves, puntos claves, que nos puedas compartir? Aprender a relacionarte con el otro. Aprender a aceptar que el otro tiene sus limitaciones y hasta ahí vas a llegar, pero sin expectativa. Sin expectativa. Y siempre tirando la buena. La buena la tirás, la buena te va a venir. Tira la mierda, la mierda te va a venir multiplicada. O sea, y lo que vos das es lo que vos recibís. O sea, aprendan a sembrar. Porque si quieren cosechar, aprendan a sembrar. Si no saben sembrar, no van a cosechar. Eso, está el secreto en lo que estamos sembrando. No es el resultado. Todas tus acciones tienen una reacción. Así que fíjate vos cómo actuás con el otro para que el otro te devuelva lo que... Y a veces el otro tiene sus limitaciones y reacciona mal. Pero no te tenés que enganchar. Tenés que aprender a aceptar que no está en tu mismo nivel de conciencia. Entonces pensá en no engancharte. A mirarlo desde con sabiduría. No con la bronca, mirá lo que me hice, le voy a rebeldear algo. No. O sea, no lográs nada agrediendo al otro. Cuando el otro venga enloquecido y viene en locura, no. Decirle, hablame en otro momento. Mismo cuando te llaman y empiezan con el muro del momento, no, no. Hablame en otro momento. Ya, ok, perfecto. A la gente le gusta alargar la responsabilidad al otro. No, no, vos no tenés que... Tu rol, sos hija, pero no sos ni la mamá de tu papá ni la mamá de tu hijo, no. O sea, ni preocuparte por tus hermanos. Ella tiene sus papás, no sos. O sea, aprendan a no confundir los roles. El humano confunde roles. O sea, es el papel de madre, el papel de hija, no, no, no. Vos ubicaten en qué rol, en la obra de teatro, qué rol estás. Si sos del rol principal o sos del secundario. Pero no confundir roles. Mismo cuando estás en pareja, que no seas la mamá del otro. Vos no sos la mamá del otro. Y el otro es tu papá. O sea, aprendan a no confundir esos roles porque ahí entonces no es una pareja. Ya ahí están confundiendo roles. Otra cosa, otra obra. O sea, ¿qué les parece? Estamos fascinados. Vamos a tenerla un programa más. Sí. Lo estoy diciendo al aire porque quiero que sus ojitos me digan que sí. Sí, yo voy a ver. Entonces, yo fascinada y todos ustedes fascinados. Los voy a invitar a que nos vean en el siguiente programa en Salud Holística, en NCS, Nuevo León, en el Barrio Antiguo. Y vamos a tener a nuestra invitada de lujo todavía. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Espero que ese sea el comienzo de algo. Todo esto es la punta del library a donde más te va a llevar. Cuanto vos más te abrís, más horizontes abrís. Esto es una punta. Esto es un punto para algo muchísimo más importante que puedan construir. Y lo dejamos aquí. Hasta la próxima. N.C.S. Nuevo León presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.